A ver, hija de la ch***, ¿por qué no tienes la comida? Te la pasas embriagándote. Se me hace que quieres tus guamazos, ¿no? A mí no me amenazas. Y si tienes mucha hambre, cocínate tú. Siempre es lo mismo. Parecen perros y gatos. Ya dejen de pelear. Si te metes también, a ti te va a tocar. ¿Qué tranza, banda? ¿Vamos a hacer un business? No, carnal. No ha caído nada ahorita. Está todo bien erizo. Vamos a ver qué show. Chale. Vamos a c*** a los de la primaria. A ver qué sale, ¿no? ¿La burra? Órale. Ya estoy cansado de verle una película todos los días. Y ahora peor así con mi mamá como está. Por culpa de mi papá se volvió topo rocha. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mamá? ¿Pensaste en lo que platicamos sobre la violencia? Sí, sí. Que toda la violencia la saqué de mis papás. Pero nunca es demasiado tarde para cambiar. Ahora vivo con mi tía. Y gracias a ella volví a la escuela. Qué padre que estás saliendo adelante. Vamos por un chesco para celebrar y me lo cuentas todo. ¿Qué tienes, Juan? Anda, cuidado. Mis papás están anexados y no los he visto hace un buen. Pues ve a verlos. Si quieres, yo te acompaño. Sale, está bien. Quiero platicar con ellos. ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, jefa? Creo que todos necesitamos ayuda. Quizá una terapia familiar o un psicólogo. Ni que estuviera loco. O vas o le firmo para que se queden encerrados otros seis meses. No, no. Mejor vámonos. Bueno, vamos pues. Juan cambió y logró cambiar a su familia con ayuda de psicólogos. Su esfuerzo valió la pena. Todo esfuerzo es bueno. Y más si es para cambiar uno mismo. ¡Suscríbete al canal!